Sutsuya Jutsu, ¿es hombre o mujer? Sí, sí, seguro tú también te lo preguntaste cuando viste esa escena Sí, este, el personaje que te trajo esa orgasmiante escena de pelea entre las gemelas de un solo ojo y el sujeto ya apodado el Jason del CSG Pues, ¿es hombre o mujer? Más, miren, miren esta imagen del manga, seguro se pensarán, ¿es mujer? Claro Pero no, es hombre, es hombre, es varón, nació con pito por así decirlo Nació, porque resulta que él fue criado por una Goul que lo maltrataba, lo obligaba a luchar y cosas así Lo que lo dañó física y psicológicamente Y esa Goul lo vestía de mujer, le trataba con mujer, creo que hasta llegó a castrarlo Creo, no me vi esa parte del anime y no me leo el manga de Tokyo Ghoul Pero bien, es mujer, solo que por como lo criaron, por su castramiento, su voz muy fina, su personalidad, su voz que le pusieron en el doblaje castellano Y por supuesto, su apariencia andrógena Sí, sí, andrógena, hay muchos personajes que tienen apariencia andrógena en el anime, ¿lo sabían? Bien, gracias Si ya tienes la duda de género de algún otro personaje, escríbelo en los comentarios Adiós